Habla, por supuesto, de procedimientos de verificación en origen, los cuales se están poniendo, digamos, un poquito de moda con las autoridades aduaneras. El SAT tiene proyectos importantes para validar y certificar la documentación que se transmita a través de ventanilla única, de forma que en un futuro cercano ya los contribuyentes no van a requerir conservar en su poder nada de documentos impresos, todo se va a ir a la vía electrónica. Bueno, en preparación para la próxima publicación de reglas 2017, que seguramente estaremos esperando en el mes de enero. ¡Gracias!